Pero, pues, tanto para que mi papá dejara de insistir tanto, yo le dije a mi esposo, pues vamos a visitar la granja, ya, yo le digo, no me interese, se acabó. Pero cuando las cosas están para uno, están para uno. Una vez yo entré por ese portón, yo dije, esto es mío. Y para que vean que, oye, esto, porque a veces la gente piensa que el estar al frente de una granja... Bueno, pues empezamos con todo este andamiaje de poder mercadear, poder procesar, poder empacar. Llegó la hora de ponerle música aquí a Desde Mi Pueblo y estoy con David Valentín del grupo Serenata Bohemia. Ay, pero ven acá, tú cambiaste el instrumento. Antes que nada, bienvenido a Desde Mi Pueblo. Gracias, Junior, bienvenido a nuestro pueblo. ¿Tú cambiaste el instrumento entonces? Porque Dalf, Serenata, con flauta, eso. No me colgué la flauta, soy... ¿Ah, sí? Lo mío es la guitarra. Ah, porque aquel es Dalf, tú eres David. David. David Valentín, de aquí, de Camuy, de los Arenosos. Camuyano, de pura cera. ¿Y cómo es eso de Serenata Bohemia? Serenata Bohemia es un concepto de tríos de bohemias y el nombre precisamente marca mis dos pasiones, que son la bohemia y el dar serenata. Tú tienes cara, fíjate. ¿Cara de qué? No, de que te has amanecido mucho dando bohemia, que te gusta, que lo vive, que lo vive. Serenata y bohemia, sí. ¿Se da mucha bohemia por aquí por el Camuy, ven acá? Sí, mucha bohemia y sobre todo serenata para enamorados, para aniversarios, pero principalmente para los que se han portado un poquito mal y tienen que recuperar... Ah, recurren a la serenata para, amada mía, perdona todo lo que te dice. Eso. Ahora me pregunto, David, ¿hay algunos casos en los que el reencuentro y la armonía no ha vuelto a reinar en la pareja? Sí, muchísimos de ellos. Por eso, además de músicos, tenemos que ser trabajadores sociales. Psicólogos. Con la depresión, ver cómo aliviamos al muchacho que no se vaya a tirar aquí por el puente después de que la muchacha le dijo que no a pesar de la serenata. Entonces me pregunto yo, me pregunto yo qué hacen. Cuando están ahí, llevan la serenata, la muchacha dice, no te voy a abrir, no te quiero ver más, ingrato. Ustedes agarran y se van para otro lado. Bueno, generalmente escuchan la serenata, dan las gracias y le dicen, lo siento. Ah, después de escuchar, después de gozarse la música. Ah, tú ves, todo es relativo. ¿Y qué nos vas a interpretar aquí para comenzar tu música en Desde Mi Pueblo? Vamos a compartir con ustedes un tema del compositor camullano José Manuel Lacombe, Pepito Lacombe, el primer ganador de un disco de oro como compositor en este país, que lleva por título Hija. Hija, aquí están los muchachos. Serenata Bohemia en Desde Mi Pueblo, Camulli. Has llegado tarde, que tarde llegaste, todos tus encantos de bella mujer, los tiene la hija, que tú me negaste y que en otro cariño la pude tener. Siendo toda mía, tiene mucho tu boca, tu pelo y tu modo de andar y lleva muy dentro tu maldito orgullo y hasta la manera de echarse a llorar. No es que te desprecio, el desprecio mata, y aunque sigue siendo para mí más bella, has llegado tarde. Ya no me haces falta, ya no me haces falta, lo que en ti adoraba, ya lo tengo en ella. El requinto que llora y hace llorar, Naldo Irizarry. Has llegado tarde, que tarde llegaste, todos tus encantos de bella mujer, los tiene la hija, los tiene la hija, que tú me negaste y que en otro cariño la pude tener. Siendo toda mía, tiene mucho tuyo, tu boca, tu pelo y tu modo de andar y lleva muy dentro tu maldito orgullo. Y hasta la manera de echarse a llorar, no, 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 no es que te desprecio, el desprecio mata. Y aunque sigue siendo para mí más bella, has llegado tarde, ya no me haces falta, lo que en ti adoraba, ya lo tengo en ella. Has llegado tarde, ya no me haces falta, lo que en ti adoraba, ya lo tengo en ella. Has llegado tarde. Mañana en Desde mi Pueblo Camuy, Jailín llegará a un sorprendente museo de antigüedades y visitará al artesano en plástico reciclado. Junito, como de costumbre, tendrá a cargo la comida con la buena gente del restaurante olímpico. Y yo iré a la escuela de apicultura. Uy, como me gusta el peligro. Si en este caso es para una actividad en el pueblo de Atillo, pues se le puede poner Puerto Rico, Atillo, ¿verdad? Algo alusivo a la actividad. Y su serenata bohemia. Si te vas, te lo pierdes. Desde mi Pueblo Camuy, por América TV. Valentín, del grupo Serenata Bohemia. Es que esa combinación, eso es una combinación peligrosa, ¿sabes? Hay que tener resistencia y hay que tener fuerza y voluntad para no sucumbir a los encantos que te puede traer. Los muchachos, cuéntame de los muchachos. Pues en mi trío tenemos a una gloria de Camuy en una institución, el maestro Ronaldo Irizarry, quien formó parte del legendario trío Los Atillanos en sus comienzos. Ah, sí. El pianista que es su primo fue mi maestro de música en la escuela superior, Iván Arbelo Irizarry. O sea, acá, tú cambiaste notas por después de trabajo. No, no. Pero lo pensaste. No, ni pensaba que iba a cantar en esa época. Ah, bueno. Llegó a accidente. Y pues tenemos a Miguel Avilés Milán en La Percusión con nosotros. Y ese es básicamente el grupo Serenata Bohemia. Ya hacen 17 años que estamos hoy. 17 años ya. ¿Qué nos van a interpretar hoy? Pues hoy voy a dedicarles un tema a todas las damas que nos estén viendo. Que lo escribí hace cerca de 30 años. Es tuyo. Hace 30 años. Es un tema para dar serenata, como estábamos hablando en la pasada entrevista. Es un tema para despertar a esa mujer adorada. Lleva por título que sea una noche especial. Que sea una noche especial. A estos tipos, se los digo a estos tipos. Serenata bohemia aquí en Desde Mi Pueblo. Son peligrosos, pero bueno. Destierta y abre la ventana y mira. La noche espera por tus pasos. Con tu mirada que ilumina todo es hermoso si tú estás. Vengo a obsequiarte en esta noche tuya. Un poco de felicidad en mi primer serenata. Un poco de felicidad en mi primer serenata. Que sea una noche especial. Una mujer como tú. Es regalo celestial. Siempre llena de virtud. Y una sonrisa que da. Con solamente existir. Sabes dar felicidad. Mañana. ¡Es el enicuelo, tengo el Tanahui! ¡Gracias!